Jóvenes, les doy la bienvenida al curso de Anatomía y Fisiología Humana 1. Vamos a iniciar nuestro curso hablando sobre la anatomía y fisiología y, sobre todo, dándole la importancia en el uso de la anatomía y fisiología para el proceso de atención de enfermería. Nosotros somos enfermeros, estamos estudiando enfermería y tenemos que tener un conocimiento básico, esencial, fundamental de lo que es la anatomía para poder realizar un proceso de atención a nuestros pacientes, sobre todo si tenemos en cuenta el tema del COVID-19, esta enfermedad que está atacando a nuestra población, especialmente a la población adulta mayor. Si el enfermero no tiene conocimientos de la anatomía, es muy poco lo que tiene que hacer o lo que puede dar para este proceso de atención a estos pacientes con gran dificultad respiratoria. Tenemos que comprender entonces cómo funciona la anatomía. Iniciaremos diciendo que la anatomía es una ciencia que estudia la estructura de los seres vivos, es decir, la forma topográfica y la ubicación, la disposición de todos los órganos que van a componer este maravilloso cuerpo humano. Si bien la anatomía se basa ante todo en el examen descriptivo de los órganos vivos, la comprensión de la arquitectura de estos órganos. Por otro lado, la fisiología humana es el estudio del funcionamiento del cuerpo humano, con énfasis en los mecanismos específicos de causa y efecto. Esta comprensión de la anatomía nos va a ayudar muchísimo a que, como enfermeros, podamos plantear mecanismos de atención, procesos de atención a nuestros usuarios. El resultado de aprendizaje que queremos lograr con el curso de anatomía, con el estudio de la anatomía y fisiología, es que al finalizar la asignatura, el estudiante serán capaz de explicar la anatomía y la fisiología básica del cuerpo humano, haciendo énfasis en el sistema tegumentario, en el aparato locomotor, respiratorio, circulatorio, linfático e inmunitario, en preparados anatómicos y en maquetas anatómicas. El contenido de nuestro curso lo hemos dividido en cuatro unidades. En cada una de ellas hablaremos de diferentes temas de gran importancia. En la primera unidad trataremos sobre la terminología de anatomía, los niveles de organización tisular, los tejidos, la clasificación, las características, el sistema tegumentario, la piel, la estructura de la piel y sobre todo las funciones de la piel. En esta misma unidad vamos a trabajar también el sistema esquelético, la formación de los huesos, la clasificación de los huesos, el esqueleto apendicular y el esqueleto axial. En la segunda unidad vamos a hablar todo lo concerniente al sistema muscular, los tipos de tejidos, las características, las propiedades, la fisiología y la actividad muscular de cada uno, de cada una de las estructuras del cuerpo humano. En la tercera unidad estaremos hablando sobre el sistema circulatorio, las venas, las arterias, la clasificación, la composición de la sangre. Hablaremos también referente al corazón, las estructuras básicas del corazón. Asimismo en esta unidad trataremos el sistema linfático, la circulación linfática y cada uno de los órganos que componen este sistema linfático. En nuestra cuarta unidad vamos a hablar sobre el sistema inmunitario, el inmunológico, las características, los anticuerpos, la inmunidad innata, la inmunidad adquirida y también estaremos hablando referente a la anatomía del aparato respiratorio. En este acápice vamos a trabajar muchísimo de la capacidad respiratoria. ¿Cuánto es la capacidad respiratoria de cada persona? ¿Cómo se presenta esta capacidad respiratoria? ¿Y cómo afectan algunas enfermedades en la capacidad respiratoria pudiendo producir pues hasta la muerte de un paciente? Nuestro sistema de evaluación tiene por objetivo evaluar el nivel de aprendizaje o los resultados de aprendizaje que hemos tenido a lo largo de estos cuatro meses que ha durado nuestro curso de anatomía y fisiología humana 1. Para ello vamos a dividirlo en cuatro, un consolidado 1, una evaluación parcial, un consolidado 2 y una evaluación final. El consolidado 1 vamos a obtener pues de una evaluación individual teórica, de una prueba individual teórica práctica. No olvidemos que nuestro curso tiene un área teórico y un área práctico. Por lo tanto tenemos que evaluar no solamente la teoría sino también la práctica. Asimismo, tendremos trabajos individuales a través de infografías o a través de trabajos virtuales que dejemos en el aula virtual. Todo ello va a ser una sumatoria para nuestro consolidado 1. Posteriormente tendremos en la semana 8 una evaluación individual teórica parcial. Esta evaluación se tomará pues como ya informé en la semana 8. El consolidado 2 va a tener tres evaluaciones también. Una evaluación individual teórica, una prueba individual teórica práctica, ya expliqué las características de nuestro curso y actividades de trabajo autónomos en línea. Para posteriormente al culminar nuestro curso en la semana 16 estaremos tomando una evaluación individual teórica que va a ser pues el examen final. Con ello nosotros habremos culminado con todo este sistema de evaluación referente a nuestro curso de anatomía y fisiología humana. Cuando estudiamos anatomía surgen una serie de preguntas. Lo primero que decimos, ¿para qué me sirve aprender anatomía y fisiología humana en el proceso de atención de un paciente? ¿Cómo me va a ayudar el conocimiento de anatomía humana en la carrera, en mi carrera profesional? ¿Será importante estudiar anatomía y fisiología humana? ¿Qué podemos decir? ¿Nos ayudará dentro de la carrera profesional de enfermería? Investiguemos jóvenes. Es un reto para nosotros, es un proceso de investigación, es un proceso de aprendizaje y este proceso de aprendizaje nos va a despejar estas ideas, estas preguntas, estas interrogantes que tenemos nosotros. Los esperamos en el curso de anatomía y fisiología humana 1. Gracias.